¿Cuántas veces no hemos escuchado historias, mitos o leyendas de seres horribles que a nuestros antepasados les causaron horror, pánico, entre otras cosas? Aquí en SNES de tu canal hemos hablado de varios de ellos, tales como Jack el Destripador, Jack el Santarín, el Monje Negro, Pie Grande, entre otros. Hoy no es la excepción lo que nos trae aquí, pero una vez más podemos estar ante la prueba concreta o una simple tomada de pelo. Así que sean todos ustedes bienvenidos al lado oscuro para ver, fotografían al demonio de Jersey en Pelsilvania. ¿Has escuchado o leído alguna vez la historia del Diablo de Jersey? El Diablo de Jersey es una mítica criatura que lleva apareciéndose en las reservas naturales de Nueva Jersey y sus alrededores desde hace 260 años. ¿Cómo? No me digas que no habías escuchado de ello. Esta entidad ha sido vista por más de 2.000 testigos durante ese periodo, su presencia ha aterrorizado pueblos heteros, ha provocado el cierre de fábricas y escuelas. Sin embargo, muchas personas creen que el Diablo de Jersey es simplemente una leyenda, una mítica bestia que tiene su origen en el folclor local, como muchas otras de las que hemos hablado con anterioridad. Los orígenes proporcionan cierta validez a la existencia del Diablo de Jersey, pero los avistamientos son la evidencia más importante. Los expertos en la materia han dividido los avistamientos en tres periodos de tiempo, antes del año 1909, en 1909 y después de 1909, lo que deja solo una hipótesis. Si es antes de 1909, en 1909 y después de 1909, entonces es en 1909, ¿que no? Bueno, bueno, de vuelta a lo nuestro. Esto debe ser por la gran cantidad de casos muy bien documentados que se demostrarían la existencia del Diablo, pero en pleno siglo XXI continúa habiendo encuentros con esta mítica criatura. Ahora un trabajador de la construcción asegura haber fotografiado al Diablo de Jersey en una carretera en las afueras de Filadelfia. Durante el programa de televisión estadounidense, Fox & Friends, comentaron una sorprendente noticia. Un trabajador de la construcción y sus amigos afirmaron haber visto y fotografiado con una cámara de su smartphone al mítico Diablo de Jersey. De acuerdo con el diario The Inquisitor News, esta imagen fue tomada por un tramo de carretera en las afueras de Filadelfia. El trabajador de la construcción de 32 años de edad, que ha querido permanecer anónimo, clásico porque de seguro no fue verdad, explicó a los medios que conducía por una carretera en la noche con tormenta con unos amigos, cuando vieron lo que parecía ser en primer momento un enorme buitre. ¿Y que no el Diablo de Jersey, pues? Ah, esta gente. Yo estaba conduciendo de regreso a Filadelfia, explicó el trabajador de la construcción de 32 años. Realmente no recuerdo en qué zona o dónde estaba. Yo y mi amigo estábamos en el coche y vimos lo que parecía ser un enorme buitre en un árbol. Estaba oscureciendo, por lo que no podíamos distinguir bien las características. Le dije que conociera el teléfono móvil y tomara una foto, a medida que se iba acercando. Se dieron cuenta de que la misteriosa criatura era demasiado grande para ser un buitre, y sabían lo que estaban viendo, no era ninguna ave conocida. De seguro es Batman, ese güey y su tecnología, créanme, se los digo. Pero no fue hasta que vieron la imagen, que se dieron cuenta de que parecía el Diablo de Jersey. Lo describieron como unas enormes alas de murciélago y características similares a una cabra. ¿No les digo que es Batman? Espera, espera. ¿Una cabra? Tanto el trabajador de la construcción como sus amigos estaban convencidos de que la criatura no pertenecía a cualquier especie de buitre conocida. Fue muy raro, pero pensábamos que estábamos viendo otra cosa, una causa de la lluvia y la oscuridad. Pero al mirar la imagen vimos que no se trataba de ningún pájaro o murciélago que ya habíamos visto antes, concluyó el trabajador. Después de eso, Fox & Friends comentaría la fotografía. Un gran número de internatas la compartieron en redes sociales. Incluso el periodista estadounidense Brian Hickley del periódico local, Pilly Voice, escribió un artículo sobre esta última imagen del Diablo de Jersey, diciendo que parecía una gran noticia. Increíble o no, puede ser un montaje. Aunque el trabajador de la construcción y sus amigos tomaron una foto hace casi 16 meses, es ahora que se ha recibido la atención mediátrica. Y en las redes sociales hay todo tipo de opiniones y comentarios. Algunos creen que esta foto es claramente una mítica bestia, mientras que otros aseguran que se trata de un montaje muy bien elaborado. Y también ha habido quienes han utilizado la imagen para hacer tweets graciosos sobre la actualidad política. Yo les digo que es Batman, ¿que no entienden? No se crean, estos cada día es más fácil descubrir o no si es un montaje. Yo por mi parte creo que es Batman. No, no es cierto, yo digo que es otro tipo de animal, pero si no es el Diablo de Jersey en concreto. ¿Tú que piensas? ¿La foto muestra el mítico Diablo de Jersey? ¿O tienes otra explicación? Amigo mío, una vez más te pido por favor que cuestiones toda la información que se te muestra como verdad y que recuerdes, nada es verdad y todo está permitido. Cuéntame tu opinión aquí abajo o en la caja de comentarios. Recuerda hacerlo con amabilidad y respeto hacia los demás usuarios de tu servidor. De lo contrario tu comentario será desechado. También comparte este video para su difusión en tus redes sociales. Me ayudarías mucho haciéndolo. Deja tu pulgar arriba a finalizar de ver el video para apoyar a tu servidor para realizar más material para este tu canal. También si aún no te has suscrito al canal por favor hazlo, ya que formarías parte de mi comunidad de seguidores. Y no te preocupes, esto es totalmente gratis. También aquí abajo puedes encontrar los links que te van a llevar directamente a mis cuentas de redes sociales en las que poseo. Por favor síguelas, ya que estoy muy activo en la mayoría de ellas. Querido amigo o seguidor, te agradezco que te hayas quedado al final de este video. Sobre todo que apoyes también a los canales que te van a estar apareciendo en la pantalla, yendo aquí abajo a los links en la descripción de este video. También que apoyes a la página de ventas en Facebook, ahí en el Store. Por favor visítalos, diles que vas de mi parte. También te pido que me sigas en las aplicaciones Amino YouTubers en Español y Amino Mundo Secreto. Donde comparto mi material y chateo con las personas que están interesados en este tipo de temas. Muchas gracias. Esto fue Dark Bullet Productions. Hasta la próxima.